Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Leo, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Ya sabes Leo que estamos en temporada de Capricornio. Es una temporada intensa porque nos hacemos conscientes de todo aquello que hemos construido pues desde el caos, desde el miedo, la tristeza. Por eso Capricornio se representa como la carta del diablo en el tarot y no es que sea algo malo como tal, sino es afrontar la realidad, poner los pies sobre la tierra y hacerme consciente aquello que ya no me ayuda a avanzar, evolucionar o estar en paz y se hace más evidente. Y pues nos enteramos de cosas normales, entonces es una temporada para afrontar, para resolver, pero ya con esos aprendizajes que tuvimos en 2023, ¿de acuerdo? Para no quedarnos con esa energía negativa y atorada. Bueno, Leo, también en redes sociales, aquí debajo en los comentarios te dejo el link a mis redes sociales, está ya subida la energía de este mes de enero para que puedas ver qué onda con esta temporada. Y también te dejo el link a tu lectura de todo el año 2024, Leo. Pues vamos a comenzar. Ok, seis de copas. Creo que esto ya te había salido así. La carta del juicio. Sí, es una energía parecida a la lectura pasada, parece que es la segunda parte. Y la carta del mundo. Leo, viene una fuerte, fuerte. Es que mire, estas tres cartas son así en grande, la frase o el eslogan o como lo quieras ver. Liberación total del pasado. Liberación de karmas. Una nueva vida gracias a que por fin hiciste las cosas diferentes, soltaste, afrontaste. Afrontaste como un ciclo de karma en tu vida, algo que constantemente se te repetía. O tal vez fue en otras circunstancias, pero fue la misma energía. Y por fin la resolviste o la estás soltando, liberando de la mejor manera posible, en tu propia divinidad. Por eso se activa enseguida la carta del mundo. Sobre todo esto es soltar, perdonar, darme cuenta que sea como sea lo que me hayan hecho, lo que me hayan dicho, como me hayan tratado. Al final elegí transformarme con esa energía negativa. Es un ejercicio de tu magia, del proceso de evolución de tu energía. Transmutar todo eso negativo en una nueva vida, en una nueva conciencia, en una evolución potente. Ojo, Leo, porque tú al desconectar toda esta energía, toda esta vibración de ciertas personas. O al perdonar o al sanar, al final, quieras o no, lo que estás haciendo pues es devolver esa vibración, esa energía a donde pertenece. Ya no está en ti, tú ya lo transmutaste. Pero siempre queda una, vamos a decirlo así, quedan partículas que definitivamente pues son puntos de energía negativa que como ya no conectan, pero ya transmutaron, o sea ya dejaron el aprendizaje en ti. Eso tiene que regresar a su origen. Así que, bueno, que no se te haga extraño que de pronto, Leo, escuches. Pues sí, ojalá no llegue a tus oídos, pero seguramente lo vas a hacer consciente en algún momento. Que a ciertas personas se les activan karmas bien fuertes. Personas que tuvieron una conexión negativa contigo, que te hicieron algo, que tuvieron malas intenciones, o que siempre sentiste algo raro por ahí, soltaste, desconectaste. Y aquí empieza la revolución, Leo. Es un proceso fuerte, pero a ti te trae la carta del mundo. A ti con el 6 de copas es darme cuenta del valor de eso que di, de eso que tal vez aguanté, de eso que soporté. Y revolucionar todo. Ok, vamos a seguir viendo, Leo. No he esperado una energía tan transformadora aquí en Temporal Capricornio. Pero bueno, seguramente has hecho algo o iniciaste un gran proceso de sanación espiritual. Que te llevó a revelar, a desintoxicar, a decir, no sé por qué siento esto como ya me vale, no me importa. Si piensan esto, me quieren de esta manera o me hacen caso, yo cambio mi vida, sí o sí. Si es como ya no hay opción, Leo, de... O no hay ganas ni siquiera de quedarse ahí un tiempo tristeando. O puede que sí, pero en tu interior, pero decir, bueno, es parte de la vida. Ya, me lo tomo como un proceso, un desafío. Y, Leo, esto es un resultado rapidísimo. Aquí vienen resultados rapidísimos. La vida te va a devolver justo mucho. ¿Por qué? Porque ya pasaste por esta parte de aprendizaje. Siete de espadas. Sí, y aquí alguien ha tratado de hacerte ver como que no es así, no es cierto. O alguien va a tratar de volver en esta energía pesada. Mira, Leo, te lo digo. Que no se te haga raro que cuando inicies este fuerte proceso de desintoxicación, de liberación de energías, aparezcan las personas. Justo cuando empiezas a hacer las cosas diferente, a proteger tu energía, o a ir más libre, sin miedo, sin prejuicio, a de donde quieras, quieras, vas consciente, vas con calma, vas con equilibrio. Y empiezas este proceso, ahí aparecen, ahí aparecen, ahí aparecen, ahí te van a mandar señales. Siete de espadas. Alguien va a venir con máscaras. Alguien va a venir como, no sé, preguntándote algo, de lo cual tú ya liberaste, arreglaste, sanaste. Y es como, ¿por qué? Porque a esa persona le llegó ese cambio. Esa energía de la cual se alimentaba cierta persona, de la manera que sea, son infinitas. Lo que te llega a mente, tal vez eso. Y cortaste ese flujo de energía, esa persona aparecerá porque vienen a reclamar, vienen a exigir. Pero vienen como, como, siendo como si no pasara nada, Leo. Tú tómatelo igual, no, no pasa nada, no me lo tomo personal. Solo decidí poner un límite, un cambio. Hice conciencia, saqué de mi vida esto en paz. Llega el siguiente día, reinicio mi vida, no pasa nada. Y esto lo van a sentir muy fuerte. ¿Te acuerdas que te lo dije? Juicy siete de espadas. Alguien que tal vez sostuvo muchas narrativas falsas. O por mucho tiempo quiso mantenerse en conexión contigo. Y pues no era real. A quien sea, ya le pesa la máscara. Y creo que eso te lo dije en la lectura pasada, Leo. Pero ahora sí viene esta, pues esta fuerte desconexión. Y sabes, hace un momento estaba limpiando las cartas y se quedó la carta de la torre en medio del oráculo del Tao. Justo al lado de la carta que representa la torre en el Tao. Entonces dije, la lectura que viene, viene algo pesado, algo fuerte. Una fuerte liberación energética y mira nada más. Mira, Leo, de verdad no te estoy manifestando nada. Esto es una desintoxicación natural del universo por un cambio que tal vez o una intención, un deseo de estar en paz. Pero es que a veces uno lo piensa así. Uno dice, ay, quiero estar en paz, quiero vivir bien, quiero que se me den oportunidades. Venga, tú le estás manifestando. Pero justo cuando haces esto, empiezan a pasarte como cosas fuertes o malas o personas te empiezan a traicionar. Eso es justamente la consecuencia de manifestar, estar en paz. Tú estás manifestando revelaciones. Estás manifestando hacerte consciente de justamente todo eso. Energía capricorniana de este mes es normal. Estás manifestando hacerte consciente de eso que no te permite estar en paz. Por eso, como les decía en el otro canal, que igual aquí debajo te dejo el link en el último video, ¿Cómo manifestar sin karma? Bueno, ahí manifestar es activar karma. La palabra la puse como para que te hagas consciente de que manifestar es activar karmas, es activar aprendizajes. Y entonces, aquí hay algo, Leo, que si tú quieres estar bien, pues vas a ser consciente de justamente todo eso que no te hace sentir bien para que lo liberes. Sí, mira, rey de copas. Uf, personas bien arrepentidas, pero tarde. Y la verdad, Leo, es tu decisión si le vuelves a aceptar a alguien o también es muy respetable. Sí, mira, carta del sol. Porque al final esto te está iluminando a ti, es tu divinidad, tu luz, tu nueva experiencia. Está en tu completa decisión, si quieres, si puedes, si sientes que puedes equilibrar de nuevo la energía de alguien. O sea, está bien perdonar, está bien que alguien venga y te pida disculpas, perdón. Lo que no sería muy sano es enseguida reconectar a partir de ello. Porque tú también necesitas tu proceso de renovación, de liberación. Mínimo un mes, Leo. Si tú lo quieres un año, si dices, no, es que mi destino ya no va por ahí, no me siento alineado, alineado. Perfecto. Veo en otra dirección, solo sana y libera, perdón, el pasado. O haz lo que tengas que hacer si es un caso así grave de justicia y todo eso. Y siga avanzando, Leo, porque esto es solamente... Se ha acabado la parte climática. El clímax de esta serie. Entonces, ve a disfrutar la renovación. Por algo te salió aquí la carta del sol en el inconsciente. Inconscientemente, tú estás manifestando esa luz en ti. Y pues la luz te va a revelar todo. Va a hacer que desintoxiques un montón de cosas. Y pues adelante, adelante, Leo. Muy respetable que no quieras ya tanta conexión. O de nuevo una conexión con ciertas personas por un tiempo. Sí, es muy respetable, Leo. Sobre todo si aquí ya se te están abriendo otras oportunidades. O la vida ya te está diciendo, mira acá, esto es lo que es divino en ti. Crea desde ahí. Lo que esté en la misma sincronía te encontrará, Leo. Rey de bastos. Wow, es que aquí estás poniendo mucho las cosas como en su lugar. Acciones muy determinantes. Cuatro espadas. Te lo dije, tú vas a estar en paz porque has hecho... Estás haciendo lo correcto. Elegir las acciones, tomar las precauciones, ejercer esas acciones que te van a permitir paz. Que te costó aprender, que te costó soltar, que te costó decidir. Pero al final es para estar en paz, Leo. En paz. Mira, energía de Capricornio. Esto pareciera que es, le estás dando de su misma energía a alguien. Y así lo puedes sentir. Lamentablemente alguien lo hizo con la intención, con la conciencia. Con el tratarte como, ah, Leo, ahí lo tengo, lo tengo de... ¿Cómo se dice? Comiendo de la mano porque yo muevo su energía de esta manera y todo. Y sobres, Leo. Aquí empiezas a romper esa cadena. Empiezas a actuar con responsabilidad. Descubres las intenciones energéticas de las personas. En paz. Yo veo que todo esto lo estás haciendo como muy en paz. Es bueno, así es la gente. Más, yo no soy así. Tengo que compartir energía o desgastarme energéticamente por personas así. No. Tengo que hacer algo consciente. Sí. Tengo que tal vez tomar una acción muy puntual, contundente. También. Que la vida me está dando apertura o posibilidades, renovación. Sí. Entonces, ¿qué me bloquea? ¿Qué hace que no manifieste esto? ¿Tú esto lo pediste, Leo? Sí. Esto es como acepta el, vamos a decirlo así, el karma o el aprendizaje que estás llamando. Porque te están enseñando a liberarte sin quedarte con nada de estas energías. De hecho, aquí hay mucha insistencia de parte de alguien. También aquí está la reina de copas. Pero mire, el amor al proceso, a la renovación, a la vida sana en paz es lo que está ganando aquí. Solo que alguien como que no lo está entendiendo, no lo quiere entender. Sí, suma sacerdotisa. Lo tienes más que consciente. Creo que con algunas personas simplemente vas a cambiar tu forma de conectar solo con más cuidado, con más límites. O sea, la confianza sí, son niveles de confianza en cada persona. Y tal vez algunas personas ahorita están demostrando un aspecto muy negativo que dices, ok, con estas cosas mejor no. Sí, reina de bastos. Tú aquí decides quién tiene tu energía, quién no, con quién puedes compartir un momento. En cierta forma estás como nivelando, Leo. Porque, o sea, puede haber personas que tengan una negatividad, una forma de ser que dices, ok, no le aguanto. O su forma de ser, o porque es así. Pero pueden ser personas que en el fondo son reales, honestas. No se están guardando nada, no están simulando nada. Pero con estas vibraciones sientes la diferencia. Quien es negativo, pero al menos intenta no generar un caos en otros. Y quien es negativo, pero lo esconde y esconde su envidio, los celos que te tienen algo. Es bastante, Leo. Estás activando un poder tremendo con esta suma sacerdotisa revelando. Y sí, como que, ¿sabes? Esto es muy determinante porque el universo, Dios, como tú quieres conectar esta energía, te está diciendo, vas a más, Leo, pero cuídate a quienes quieres llevar a más en todo eso, en lo que estás creciendo, en todo eso, en lo que estás obteniendo, ¿sale? Oráculo del Tao, mi querida, mi querido Leo. Las comisuras de la boca y que te enfoques en que todo eso que vayas a escoger o a las personas que vayas a tener a tu lado, en conexión, en armonía, puedan nutrirte, la información, lo que recibes, la intención de otros te nutra y tú también compartir esa luz, porque yo veo que tienes un poder tremendo en este momento para transformarte a ti y a otros, o sea, ayudar en su transformación. Pero, pues, esto es un arma de doble filo, porque es saber a quién puedes ayudar a transformar, que de verdad tenga ese deseo de evolucionar para bien, no para empoderarse y se vuelven más negativos cuando se empoderas o cuando les das excesiva confianza. Pero que ahí va a estar el asunto. Nutre tu cuerpo, mente y espíritu, y en ese nutrirte te vas a dar cuenta que energías no te nutren, va a ser muy claro para ti, mucha capacidad de discernimiento, saber que sí y que no me nutren, me equilibra, me hacen sentir en esta paz. Ok, Leo, fuerte aprendizaje, mira, conectar con la alegría, de nuevo, esto se parece a la carta del sol, una nueva forma de estar feliz, expresión propia, voluntad, comunicación abierta, felicidad, deleite, persuasión amistosa. ¿Sabes? Incluso puede ser, Leo, que tú seas una persona que también le está ayudando a alguien a desintoxicar las frecuencias pesadas que está teniendo. Es como, no sé, un amigo, un amigo, un conocido, un familiar que le están rodeando energías muy pesadas y le estás ayudando a ver la realidad. Puede ser eso que le estás transmitiendo a alguien, porque yo a ti te veo muy en paz. O sea, esto, por muy carmático o negativo es, si lo sé, solo decido y ya, se acabó el asunto, no le doy más vuelta. Está muy determinante. Así que, adelante, Leo. Leo, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, 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 Leo, por tu conexión, sabiduría y energía. Aquí en comentarios, debajo del video, te dejo el link a tu lectura de todo el año 2024, así como a mis redes sociales, en donde está la energía de este mes. Te agradezco mucho tu apoyo por ahí. Y pues nada, los quiero mucho, bendiciones, y nos vemos pronto. Adiós, Leo.